Con mi canción provinciana Existe en nuestra nación a las mujeres que adornan con su mágico esplendor Mil palcos y talanqueras desafiando lluvia y sol Conocí a una bella dama en un zonal de coleo celebrado en mi región Desde ese día quiere verme en mi potro picaflor El cual le puse ese nombre para fijar nuestro amor No te preocupes mi reina, pronto me verás haciendo linda faena en tu honor Si me pones condiciones para obtener tu dulzor Por un beso de tus labios me titularé campeón El goleador siempre tiene un motivo que lo inspira cuando sale el pelotón Al ver cantos los troceños queda preso de pasión Observa la más poqueta para tumbar en su honor Con un beso y una cinta ellas rinden homenaje a quien logra la misión Si logran un filo el lomo se desborda la emoción Dan un concierto de aplausos desde el gozo hasta el tapón Cuando se termina el turno luce un azón en el aire que dibuja un corazón No hace contacto en el suelo el lazo con su intención Llega exacto a su destino pone preso a un cimarrón De las manos de un llanero que tan solo lo acompaña a su don como amarrador Y en cada tarde de toros nunca niega la incención Del cabresto de su sueño para alazar un amor Que bonito se oye una arpa en tardes de coleaderas con nota de potruando un lindo coro de armonía De silla, estribo y acción, de cincha, freno y bozal, de escuela y de botalón Que acompañan a un coplero que en su rucio cabos negros va entonando una canción La multitud se estacía mientras disfruta el sabor De una lápiga bien fría para calmar el calor Cuatro días de campeonato que dan los últimos turnos Y hay ambiente de campeón, los delegados inquietos checando la puntuación Detectan que hay un empate y es en el sitial de honor Los capitanes de manga se reúnen con los jueces para la computación Pero a uno de los jinetes que no tuvo precaución Le aplican un 31 y así pierde el galardón Se desbordan los aplausos para el jinete que queda con el trofeo de campeón Las cintas multicolores producen satisfacción Las pupilas del centauro parecen una rebol Descansando marmoleño dejando en el duro suelo gruesas gotas de sudor La faena ha terminado pero ha quedado el sabor De haber salido exitoso y con plácido un amor Con esto digo hasta luego, muy pronto regresaré en mi patrón picaflor Para brindar nuevamente, abrazado al día pasó Este homenaje tan puro que entrego de corazón A ese deporte llanero que ha pasado por decreto Hacer aquí en mi nación un deporte nacional símbolo de mi folclor Donde hombre, toro y caballo hacen brillar su valor Donde hombre, toro y caballo hacen brillar su valor